Entonces, muchachos, hoy vamos a ver los principios básicos de la economía del transporte. Vamos a centrarnos solo en los principios básicos, pues porque este es un curso un poco general. Para quienes quieran, les interesen, pues hay una materia solamente dedicada a la economía del transporte que estamos dando en este momento e incluso algunas de las clases están en el canal del grupo. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver tres conceptos súper básicos y espero que les queden súper claros, si no me dicen por favor, de la economía, en realidad es microeconomía, que las vamos a aplicar al transporte. El primero es la teoría de la utilidad. Ya vimos algo al respecto en el tercer paso de la modelación de transporte, para que se acuerden cuando escogíamos o estimamos la probabilidad de escoger un modo de transporte. Eso está basado en todos estos temas de teoría de la utilidad. Y también vamos a ver hoy lo que son los conceptos básicos de las funciones de demanda y las funciones de oferta. ¿De acuerdo? Esto es básicamente microeconomía. Desafortunadamente nosotros como ingenieros no lo vemos, pero sería súper útil para nuestra formación. ¿Qué es la teoría de la utilidad? Es esa vaina. En nuestro caso no, en general la teoría de la utilidad se refiere a la elección. Que en economía esta teoría intenta explicar la conducta del consumidor, independientemente de consumir cualquier bien o servicio. Aquí ya estamos hablando de temas generales. ¿Por qué? Porque la economía, o en este caso la microeconomía, se basa en la premisa fundamental de que el consumidor, aquí mejor dicho, en estas, la teoría de la utilidad se basa en el supuesto de que el consumidor tiende a elegir o a consumir los bienes y servicios que más valora. Entonces la función de utilidad, por favor acuérdense, es un instrumento, la función, la teoría de la utilidad es un instrumento científico que nos va a ayudar a entender por qué los consumidores, que en este caso son los viajeros, deciden lo que deciden y también por qué deciden combinar servicios que le reportan más satisfacción. Y si se acuerdan, en este caso es menos de su utilidad, porque en un viaje estamos gastando tiempo y dinero y lo que queremos es minimizar esos costos. Entonces, básicamente lo que, en resumen, lo que dice la teoría de la utilidad es que el consumidor es un ser racional que conoce el mercado y que va a escoger el bien o servicio o su combinación que más beneficio le represente, ¿de acuerdo? Y dentro de esos beneficios hay unas cosas que las voy a contar superficialmente, pero para ayudarles a entender el concepto que son las curvas de indiferencia. ¿Qué es una curva de indiferencia? Aquí, por ejemplo, estamos representando una función de utilidad y aquí tenemos otras funciones de utilidad para el mismo individuo, bajo diferentes condiciones. Estas curvas de indiferencia representan todas las posibles combinaciones de diferentes bienes o servicios que le producen la misma satisfacción al consumidor o al viajero, en este caso. Y aquí tenemos, ya centrándonos solo en la curva verde, que cualquier punto que se ubique sobre la curva A o B o C le está dando el mismo nivel de beneficio, el mismo nivel de satisfacción a ese usuario. ¿De acuerdo? Entonces, en esta curva verde, esta curva U sub 1, lo que estamos específicamente representando son las combinaciones costo-tiempo. Vean que aquí tenemos tiempo y costo que proporcionan el mismo nivel de utilidad a un individuo. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en A o en B o en C, estoy teniendo el mismo nivel de satisfacción, pero vean que estoy a diferentes niveles de tiempo y de plata. Entonces, por ejemplo, si vemos el punto A, centrémonos aquí en el punto A un momento. Si estamos del punto A y ahora vemos el punto B, si queremos pasar de A a B, ¿sí? Esa persona está entregando 2,000 pesos para obtener una reducción en el tiempo de viaje. ¿De cuánto? De 20 minutos. Correcto. De 20 minutos. Y entonces, la pendiente de esta curva verde entre estos dos puntos nos está mostrando los intercambios que el individuo puede hacer libremente. ¿De acuerdo? Entonces, como ya, como ya bien, bien vimos, estamos dando 2,000 pesos por 20 minutos. Esa, yo puedo decir que eso se conoce como la tasa marginal de sustitución que es de aproximadamente 0.01. ¿De dónde creen que sale ese 0.01? Voy a poner aquí. Entre A y B, la tasa marginal de sustitución es igual a 0.01. ¿De dónde creen que sale ese número? De 20 dividido 2,000 como cifra lineal. Correcto, Andrés. Eso es correcto. ¿De acuerdo? En esta escala. ¿De acuerdo? Y esta tasa marginal de sustitución lo que nos está indicando es la cantidad de un bien de la que un individuo quiere prescindir a cambio de una unidad más del otro. Por eso se llama tasa de sustitución. ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto o cuán más bien es más fácil así? ¿Cuántos pesos estoy dispuesto a pagar por reducir la unidad de tiempo en mi viaje? ¿De acuerdo? Y entonces, como vemos en nuestra curva, a medida que una opción disminuye, es decir, si el costo aumenta, el tiempo disminuye, o al contrario. ¿De acuerdo? Y generalmente cuando tenemos mucho de una y poco de otra, apreciaremos o la gente tiende a apreciar más lo que menos tiene. ¿Sí me explico? ¿O no me explico? Cuando yo tengo mucho de una cosa y muy poquito de la otra, centrándonos en estas dos, yo tiendo a apreciar mucho más lo que menos tengo. Imagínense que yo tengo mucho, mucho, mucho dinero. ¿Qué aprecio más entre estos dos elementos? El tiempo. Correcto. Y situemos en la otra esquina. Si yo tengo muy, muy, muy poco dinero y tengo tiempo, el tiempo es finito, ¿qué tiendo a apreciar más? Cuando yo tengo muy, muy poco dinero, ¿qué tiendo a apreciar más? El dinero. El dinero. Correcto. Entonces, estos son los trade-off que un individuo estaría dispuesto a intercambiar, en este caso, en estos dos bienes. ¿De acuerdo? Y entonces, como les decía, todos los puntos situados en la curva verde, A, B y C, nos reportan el mismo nivel de satisfacción. Entonces, estas curvas reflejan ni más ni menos las preferencias entre parejas de bienes, aunque no tienen relación ninguna con los precios ni con el valor del dinero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a medida que yo me muevo en la curva, tengo diferentes valores de dinero, pero mi satisfacción es la misma. Por otro lado, si yo estoy en el punto D, yo aquí estoy escogiendo una opción o una combinación de bienes que no me está reportando la máxima utilidad posible que yo puedo o que yo podría obtener. Y si yo estoy en el punto E, significa que eso, esa combinación E está fuera de mi alcance. No me la puedo permitir. ¿De acuerdo? Y eso es lo que implícitamente estamos calculando con todo. Hoy calcularíamos con todos estos temas de funciones de utilidad y preferencias. Vamos con otro concepto también muy sencillo. Partiendo de la teoría de la utilidad, tenemos algo muy importante que es la utilidad marginal. ¿Qué es la utilidad marginal? Es el cambio en la utilidad total de una persona al aumentar en una unidad el consumo de un bien o servicio. ¿Cómo podemos ver esta vaina? Imagínense que yo consumo viajes. entonces al yo consumir viajes yo estoy teniendo una utilidad total, la satisfacción total, pero al lado derecho hay otra columna que es la utilidad marginal y esa utilidad marginal es el cambio en mi beneficio que yo obtengo al consumir un viaje más. En este caso si hablamos de viajes y entonces la teoría dice que a medida que se aumenta el consumo de dicho bien se incrementa la utilidad total pero las últimas unidades a medida que voy consumiendo ese bien cada vez ese mismo bien me va a reportar menos beneficio menos incremento en el beneficio por eso les puse este ejemplito ustedes ahorita salen de la clase siendo casi expertos economistas en transporte pero tienen mucha hambre entonces ¿cuántos estarían dispuestos a pagar por una pizza? Si tienen mucha hambre seguramente mucha mucha plata pero ¿cuántos estarían después de que se comen una pizza y de pronto tienen mucha más hambre y se comen la segunda pizza ¿cuántos estarían dispuestos a pagar por la pizza número 5? Pregunta para ustedes Ya no había hambre ¿Cómo Andrés? Que no te entendí Ya no había hambre Ya no había necesidad Correcto Ya puede que te cause antes un perjuicio ¿cierto? Porque te puedes poner enfermo Entonces a eso no sé si quedó bien ilustrado el ejemplo la primera pizza me causa un beneficio muy grande la segunda uno no tanto la tercera de pronto uno más pequeño y la cuarta ya me hace vomitar que me está causando un perjuicio Entonces eso básicamente es el concepto de utilidad marginal decreciente ¿Sí quedó claro? Luis yo tengo una pregunta Pregunta Digamos yo había entendido este concepto de una manera diferente pero no sé si esté bien que digamos si por ejemplo yo tengo cinco bienes y yo los organizo entre orden de preferencia digamos el perder como como perder un o sea el bien que está en mi último nivel de preferencia es que me represente como mi utilidad marginal pero no sé si eso esté correcto No ahí es algo diferente porque según te entiendo tú ya los tienes no los estás comprando cuando tú los compras cuánto estarías dispuesto a pagar por ese bien versus cuánto es la utilidad marginal que te daría ese bien si me explico pero si ya los tienes tú solamente ya ahí estás haciendo es una algo una organización por tus preferencias pero la utilidad digamos en este caso es se está generando cuando los consumes cuando los compras vale gracias espera a ver si te si 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 les queda claro en este siguiente ejemplo imagínense que yo tengo un mercado x de un solo producto y aquí tenemos si yo compro dos unidades de ese bien voy a tener una utilidad total de 19 y una utilidad marginal de 8 pero si yo compro 8 unidades de ese bien tengo una mayor utilidad total porque son más bienes pero solo una utilidad marginal de 2 por ese octavo bien entonces eso es lo que me está diciendo esta tablita la utilidad total por cada bien adquirido y la utilidad marginal por cada bien adquirido de acuerdo al número de unidades entonces si en este mercado yo saco a la venta ese producto y yo digo que el precio de ese producto es 5 con 5 ustedes cuántas unidades estarían dispuestos a comprar pista solo guíense por la utilidad marginal 4 ¿por qué 4 Daniel? ¿por qué escogiste 4? porque llega el punto en el que la utilidad marginal del bien ya no se supera con el precio si si entonces si compras 5 ¿qué pasaría? pues ya no me va a generar la utilidad que yo le estoy buscando cuando le pago 5 con 5 más bien mírala así si tú compras 4 unidades ¿cuánto es la utilidad marginal tuya? 0 5 0 5 y si cumples si cumples 5 unidades ¿cuánto es tu utilidad marginal? ahí pierdo ahí pierdes por eso a ese precio tú solo estarías dispuesto a comprar 4 ¿si está claro? para todos ¿está claro? o falta algo si ya me quedó más claro vale como la utilidad marginal va decreciendo entonces llega un punto vean en que ya es cero pero a un precio de mercado uno ya se frena porque si compro algo adicional pues ya no voy a obtener una utilidad sino un costo una desutilidad y ¿cómo podemos ver esto en viajes? imagínense que en un día típico olvidémonos de la pandemia por un momento de acuerdo a mis preferencias y necesidades yo puedo quedarme en la casa o hacer uno si me quedo en mi casa mi utilidad es cero pero si hago un viaje tendré 10 utilidades están comillas digamos porque esas son las unidades de mi beneficio si hago dos viajes tengo 15 utilidades es decir 10 utilidad total 15 utilidad total y si hago tres viajes voy a tener 17 de utilidad total pero la utilidad marginal es diferente de acuerdo en cada caso si me quedo cero también pero si hago 10 este viaje un viaje el primer viaje del día me representa una utilidad marginal mayor y a medida que voy haciendo viajes esa utilidad es menor hasta que llega un punto que seguramente ya viajar me cuesta más que el beneficio que voy a obtener en el destino hablando de viajes urbanos si mejor mejor o empeor o quedo igual hola vale y entonces con este tema de función teoría de la utilidad utilidad marginal pasamos a lo que es la función de la demanda y esto si pensémoslo en general nosotros todos los días nosotros nuestros papás todo el mundo consume un conjunto de bienes y servicios transporte comida ropa luz agua aire internet etc pero que estamos consumiendo cuando consumimos transporte tiempo 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 es uno bien estamos consumiendo tiempo estamos consumiendo viajes etc entonces en este primer puntico digamos que es un mercado como los conocemos todos con mercado ropa de comida de lo que sea en el mercado de transporte como en todos los mercados también hay un conjunto de actos de compra para satisfacer nuestras necesidades eso es la demanda y de venta que es la oferta y aquí que estamos ofertando y demandando pues bienes económicos determinados aquí hay algo importante que son en lugares y tiempos si yo quiero consumir viajes en metro en Bogotá pues es imposible porque no existe de acuerdo o si quiero consumir viajes en Transmilenio a las tres de la mañana pues tampoco puedo porque a esa hora está cerrado y esos bienes y servicios como vimos son viajes o tiempo por ejemplo y a partir de esto podríamos conceptualizar la función de demanda que básicamente una función de demanda está compuesta por el precio y la cantidad y esa función nos está diciendo o nos está indicando la pauta del comportamiento de los consumidores es decir dependiendo del precio cuántas o qué cantidad de ese bien o de ese servicio voy a consumir cómo sería teniendo esto en cuenta la forma de una función de demanda típica pues a mayor precio menor cantidad ajá mayor cantidad mayor perdón a mayor cantidad menor precio correcto entonces estamos algo así cierto jose vean que cuando algo es cuando algo es muy caro consumimos poquito pero si le bajamos el precio podemos consumir mucho vale y esto aplica casi para todo de acuerdo siendo un poco más rigurosos entonces la función de demanda sería una expresión matemática que nos está vinculando todos los elementos que forman o que influyen en la demanda de ese bien o de ese servicio por eso yo tengo aquí la cantidad de ese bien o ese servicio va a depender de una función que tiene en cuenta el precio el ingreso los gustos el género puede ser porque hay cosas que las mujeres compran más que los hombres y al revés la edad el tiempo lugar y aquí tengo algo nuevo que son bienes sustitutos y bienes complementarios que es un bien sustituto por ejemplo si a ustedes se les acaba el pan del desayuno con que lo reemplazan o con que lo reemplazarían arepa con arepa estaba pensando justo exacto entonces piensen que si hay una escasez de pan en el mercado seguramente la demanda aumentaría en que en arepas en arepa correcto si se acaba el pan pues la todo el mundo quiere arepas por eso se llaman bienes sustitutos esa utilidad que me daba el pan si no hay me la va a sustituir la arepa de acuerdo y el bien complementario son bienes por ejemplo que se ayudan en el mismo si piensen que si aumenta mucho la compra de carros en una ciudad que aumentaría también la demanda porque la demanda de que de gasolina es también entonces esos son bienes complementarios entonces veámoslo así si volvamos al ejemplo del pan y de la arepa si se si se acaba el pan sube la demanda de la arepa pero también seguramente puede que suba la demanda de mantequilla para comer arepa con mantequilla entonces unos son bienes sustitutos y otros son bienes complementarios entonces volviéndonos a nuestro tema si yo les pongo el ejemplo de la bicicleta y el transporte público ustedes que me dirían son sustitutos o complementarias sustitutos sustitutos ¿por qué sustitutos? creo que se complementan no pero si se si se complementan o se sustituyen a ver empecemos por quienes dijeron sustitutos ¿cuál es el razonamiento detrás para haber dicho eso? pues porque si uno coge un bus para ir a algún lado pues ya no necesita la bicicleta buen punto me voy en bicicleta o me voy en bus buen punto en ese caso son sustitutos y Andrés tú decías que se complementan ¿por qué? pues yo creo que es porque por ejemplo si deja de haber transporte público no necesariamente se coge la bicicleta no sé pues lo pensé como de esa manera no 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 aquí los dos están disponibles ¿vale? si no está disponible pues obviamente no podemos hacer nada bueno pues no sé lo pensé bueno pues es un buen punto aquí yo me remito a la primera clase que tuve en bus y es depende como decía Sofía si yo me voy si yo vivo en la 180 y me tengo que ir a la universidad en bus ahí serían sustitutos ¿de acuerdo? si la distancia es muy grande perdón perdón a ver reorganizo mi idea depende de que de la distancia en que yo vaya a recorrer en el transporte público si es una distancia por ejemplo cortita o yo uso el bus o uso la bici ¿cierto? ahí serían que si yo voy de no sé del centro internacional a la a la universidad seguramente me sale mucho mejor irme en bici porque me voy a demorar menos ¿cierto? ahí serían en ese ejemplo ¿qué serían? ¿sustitutos o complementarios? ¿sustitutos? sustitutos correcto Luisa pero si yo por ejemplo ya no me voy tan lejos me voy a la a la estación de Mazuren o al portal norte puede que yo me vaya en bici hasta el portal deje la bici en el portal y coja el transporte público en ese caso son complementarios depende mucho del tipo de viaje acuérdense tiempo y lugar en que yo esté trabajando entonces en ese caso la bici y el transporte público podrían ser las dos cosas depende mucho del contexto ¿vale? volviendo a nuestra función de demanda si hiciéramos desaparecer todo esto si nuestra demanda solo depende del precio vamos a tener entonces que nuestra cantidad es una función del precio y la función inversa pues yo saco que el precio es una función a la menos uno de la demanda y eso lo podríamos aproximar a una función lineal de esta forma donde sabemos que la demanda del bien y va a depender del precio de ese bien y de unos factores acuérdense esto es una función lineal donde m es la pendiente y b es el intercepto y como lo podríamos dibujar pues supongamos que esto es una recta por eso estamos haciendo la aproximación esto es una recta y entonces para ir cerrando el tema de función de la demanda la demanda o la función de demanda lo que está haciendo es maximizar la utilidad de los consumidores que están dispuestos en un mercado particular a comprar ese bien al precio definido entonces vean que yo por ejemplo tengo un mercado en equilibrio donde tengo un precio de equilibrio una cantidad de equilibrio el beneficio total la utilidad total para este nivel de consumo el nivel de consumo es cu asterisco yo lo puedo hallar simplemente estimando el valor del área bajo esta curva esta área verde lo que nos está diciendo es la utilidad de esa de ese mercado la utilidad que ese mercado les está dando a los consumidores que están consumiendo un bien a un precio P y a una cantidad Q si muchachos ¿me siguen? profes aparte no me quedó muy clara ¿podría repetirla? claro que sí entonces mira tenemos nuestra función de demanda ¿cierto? una curva de demanda que a a mayor cantidad menor precio ¿cierto? a mayor precio menor cantidad si estoy por aquí o estoy por aquí ¿cierto? digamos que este mercado está en equilibrio ¿qué significa que está en equilibrio? que con un precio P nos da una cantidad Q significa que el mercado está dispuesto a ofertar esta cantidad a este precio ¿si me sigues? si hasta ahí todo bien hasta ahí todo bien entonces ¿cuál ahora lo que queremos saber es cuál es el beneficio que tienen los consumidores por participar en este mercado y al consumir esta cantidad Q asterisco de ese bien el beneficio es el área bajo la curva si tú multiplicas pesos por unidades esto te va a dar un nivel de plata ¿si? y ese es el beneficio por el cual se está beneficiando valga la redundancia los consumidores de ese mercado por participar en él ¿si? si profe mucho más claro gracias vale me dices cualquier cosa y veámoslo por otro lado tenemos la misma forma pero ahora tenemos la misma situación pero ahora resulta que bajamos el precio de ese bien ¿de acuerdo? ¿cuál es el beneficio obtenido por esa rebaja de precio? ¿dónde lo puedo ver? ¿o de dónde lo puedo sacar? la diferencia ¿la diferencia de qué? ¿perdona? ¿de áreas bajo la curva? ¿qué áreas? ¿en qué áreas estás pensando? en la que nos daba el precio de equilibrio y en la nueva pero pero ojo que aquí solo estoy hablando del cambio de precio no del cambio en cantidades ¿vale? esto es lo que tienen tienen que fijarse muy bien en eso esta área eh lila sería el beneficio el potencial beneficio obtener de los consumidores por esa rebaja del precio aquí no estoy metiéndole cantidades si le metiese cantidades digamos que aquí es mi cantidad uno la pregunta sería diferente y la respuesta sería otra ¿si me entienden? lo que les quiero mostrar es que aquí por haber este precio menor lo que estamos haciendo es transfiriéndoselo a los consumidores si si nos quedáramos en la misma cantidad pues el beneficio sería este si aumentáramos la cantidad pues el beneficio sería todo ¿de acuerdo? ¿estamos o no estamos muchachos? ¿hola? sí hola sí vale pero pongámosle numeritos entonces pongámosle numeritos a ver si si me acaban de coger la idea tenemos una función de demanda entonces vean que esta función de demanda 10 más 05i menos 2 precio de Transmilenio menos 2 precio del taxi entonces para un viajero cualquiera un viajero cualquiera que tiene un ingreso de 100 y el precio del taxi es 5 y vamos a y ya sabemos que el taxi en este ejemplo es sustituto es un bien sustituto del Transmilenio entonces ¿qué hacemos? tenemos los datos tenemos el el ingreso y tenemos el precio del taxi ¿cierto? entonces tenemos el ingreso tenemos el precio del taxi y lo que tenemos ahora aquí es que ya sabemos que la cantidad de viajes que va a realizar ese individuo me lo define esta función que es 50 menos 2 el precio de Transmilenio es decir la tarifa de Transmilenio y aquí ya es muy fácil poder sacar algunos resultados o análisis de los resultados si el precio de Transmilenio es 0 pues yo haré 50 viajes en Transmilenio ¿cierto? si el precio de Transmilenio es 5 pues yo haré 40 viajes y si el precio del Transmilenio es 25 pues yo no voy a hacer ningún viaje en Transmilenio ¿claro cómo llego acá muchachos? ¿claro cómo saqué esos numeritos? sí sí bien entonces yo de aquí vean que yo tengo que Q es igual a 50 menos 2 veces el precio o la tarifa lo que yo quiero hacer ahora es sacar mi función de demanda y acuérdense que mi función de demanda es lo que tengo que hacer es poner en función del precio todo lo demás ¿y cómo lo hago? pues despejo P de acá y entonces yo ya sé que el precio de la tarifa depende de esta función entonces vemos aquí fácilmente que el precio va a depender de la cantidad de viajes de Transmilenio en Transmilenio perdón de ese usuario ¿cómo puedo dibujar la función de demanda en este caso? como una recta con una pendiente de 0.5 correcto muy bien entonces la curva de demanda de viajes me queda así esta curva azulita es exactamente esta ecuación que está en el recuadro verde entonces vean lo que les decía hace un momento si el precio de Transmilenio si Transmilenio es gratis pues yo voy a hacer todos mis viajes en Transmilenio si la tarifa de Transmilenio sube a 25 pues yo voy a hacer 0 viajes en Transmilenio ¿y para dónde me voy? al taxi correcto y ahí en la mitad si el precio la tarifa de Transmilenio está en 10 pues yo haré 30 viajes en Transmilenio y el resto en taxi ¿fácil o no fácil muchachos? ¿claro o no claro? ¿dudas? ¿preguntas? yo creo que todo claro bien gracias y esto nos permite pasar estos conceptos nos permiten pasar al excedente del consumidor ojo muchachos que esto sirve para cualquier cosa para cualquier análisis de mercado ¿cómo medimos el excedente del consumidor? o antes ¿qué es esa vaina del excedente del consumidor? vamos a ver un ejemplo imagínense que ustedes van a vender este carrito ¿cuál? como ustedes ¿cuál carrito? como ustedes no les interesa ustedes ya son ciclistas urbanos consumados lo van a vender entonces ponen un anuncio y aparecen cuatro personas interesadas es decir que no son locos no pagarían todo lo que o sea no son fanáticos ni nada por el estilo son personas racionales que están que tienen una percepción del mercado y un gusto por ese bien y están dispuestos a pagar una cantidad razonable resulta que ustedes después se comunicaran con cada uno de sus posibles compradores y esta es la disponibilidad a pagar que tienen cada uno de estos compradores por el mismo bien ¿de acuerdo? está claro el lo como lo que he dicho el el enunciado el ejemplo muchachos hola sí sí yo creo que sí bien entonces vean que está la disponibilidad a pagar de cada uno de ellos 30, 25 22 y 16 entonces imagínense que ustedes piden 12 por el carro si piden 12 por el carro ¿cuántos estarían dispuestos a comprar el carro? pues los que estén dispuestos a pagar digo como tope máximo algo mayor a 12 ¿son cuántos? todos todos ¿cierto? entonces todos si yo ofrece si yo pido 12 pues todos me lo van a querer comprar ¿de acuerdo? entonces ahí empieza la negociación pero finalmente después de negociar y de rebaja y el tire de afloje el comprador A ofrece 25 vean la disponibilidad a pagar de nuevo el comprador A me ofrece 25 y se queda con el carro ¿cuál es el beneficio el excedente el excedente del beneficio que obtiene A por comprarme el carro en 25? pues los 5 millones que se ahorró porque no llevó a lo que estaba dispuesto a pagar correcto José entonces este man o esta persona estaba dispuesto a pagar 30 pero por participar en el mercado solo pagó 25 en este caso el excedente del consumidor de el comprador A es de 5 millones este es el beneficio por participar en el mercado donde hay una serie de bienes ofertados y de ofertas por ese bien entonces la disposición la disposición a pagar o la disponibilidad a pagar en la literatura en inglés lo encuentran como willingness to pay es el precio máximo que un consumidor está dispuesto y puede pagar por un bien esa es una cosa la disposición a pagar pero el excedente del consumidor es la cantidad o la diferencia entre cantidades entre la disposición a pagar y lo que efectivamente paga por ese bien esa diferencia es el excedente del consumidor es decir mi beneficio extra por participar en el mercado y esto lo podemos ver muy fácil construyéndole la curva de demanda o la función de demanda a este ejemplo ¿cómo lo podemos hacer? vean esta construcción muy sencilla si yo hubiera pedido 16 millones por el carro todos estarían dispuestos a comprar es decir se demandarían cuatro unidades de ese bien por el otro lado si yo pido más de 30 nadie estaría dispuesto a comprarlo es decir la cantidad demandada es cero estoy entre los dos extremos y ¿cómo veo eso? por una función de demanda la puedo ver así aquí la veo escalonada porque son puntos discretos cuando yo tengo una función así estoy hablando de una función continua donde hay muchos 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 datos imagínense si ustedes le hacen un sumado a esta curva pues al final lo que vamos a ver con muchos más datos de una escalerita pues podemos llegar a ver algo así pero vean esto entonces como esta curva me muestra la tabla anterior si el precio es 30 nadie lo paga si el precio es voy a poner aquí 25 dos personas estarían dispuestos a pagar y así yo construyo la curva ¿sí? me van diciendo porfa si algo no les queda claro y como estimo el excedente del consumidor a través de esa curva de demanda pues en el ejemplo que vimos el comprador A lo compró en 25 ¿de dónde saco en esta curva ese 5 de excedente? hola ¿están parando bolas o no? el área del rectángulo arriba de la línea correcto Daniel correcto miren que esta área base por altura tiene un área de 5 ahí están los 5 los 5 de excedente del consumidor a ¿cierto? ¿cierto Daniel? es el área bajo la curva y por encima del precio si yo hubiese vendido mi carro en 22 millones ¿cuántos carros hubiese vendido? ¿ah? ¿dos carros? dos carros correcto entonces tendría dos compradores ¿cierto? ¿cuál sería en el caso de que el precio del carro fuera 22 ¿cuál sería el valor del excedente del consumidor de A? 8 millones ¿por qué Sofía? porque le está después a pagar 30 y el carro va de 22 correcto ¿y cómo lo ves bajo esta curva? ¿cómo lo sacas de esta curva? sería también el área del rectángulo pero solo cogiendo como el techo del 30 correcto esto es lo que me querías decir ¿no? entonces aquí tenemos el excedente del consumidor de A que es de 8 porque estaba dispuesto a pagar 30 pero también tenemos el excedente del consumidor de del comprador B que es 3 porque estaba dispuesto a pagar 25 y entonces ¿cuál sería el excedente total de los consumidores en este mercado? 11 millones correcto entonces así es como se estiman estas cosas de nuevo el excedente del consumidor acuérdense que en una curva pasada vimos que si se cumplían que a una cantidad dada un precio dado voy a hacerlo aquí el beneficio era todo esto ese es el beneficio total ¿vale? aquí lo que estamos hablando es el excedente del consumidor es ese delta en inglés es el consumer surplus ¿vale? ese delta de beneficio ¿de acuerdo? ¿preguntas hasta ahora? ¿muchachos? no todo claro ojo que esto entra en el parcial en el así que párenme bolas por favor y entonces ya vimos lo de función de demanda ahora vamos a ver función de oferta pero antes tenemos que hacer un paso intermedio y como ya hablamos de utilidades de beneficios ahora tenemos que hablar de costos y tenemos el concepto de costo marginal que funciona de manera análoga a la utilidad marginal la diferencia es que el costo marginal es el incremento que sufre el costo total cuando estamos aumentando la producción en una unidad es decir que es casi lo mismo es el incremento del costo total que supone o que implica la producción adicional de una unidad de un determinado bien esto nos está diciendo cuando la variable cuánto está variando el costo total de una empresa cuando esa misma empresa varía su nivel de producción pues pero para esas cosas también están las funciones de producción que no las vamos a ver acá pero también que necesitamos saber ahí qué insumos o cuánto nos cuesta los insumos para producir ese bien si yo estoy produciendo camisas pues necesito dejar cuánto me valen los hilos cuánto me valen los botones cuánto me vale la tela cuánto me vale la electricidad cuánto me valen los salarios y con base en eso pues yo puedo cuantificar los costos de hacer una camisa vale y entonces imagínense que ustedes quieren aumentar la producción de camisas en una camisería entonces qué necesitamos seguramente necesitamos más máquinas y necesitamos otras cosas necesarias para una producción mayor como por ejemplo contratar más personal entonces el costo marginal de las nuevas camisas debe incluir en los gastos esas necesidades vamos a verlo con un ejemplito bueno y algo importante definición el costo marginal es la derivada del costo total respecto a la cantidad de bienes que yo quiera producir de acuerdo esto es exactamente igual a esto entonces veamos un ejemplo imagínense que ustedes son los operadores de Transmilenio y tradicionalmente en un día común y corriente gastan un millón de pesos para que sus buses recorran 100 kilómetros en el sistema pero resulta que llegó el papa y ahora la Transmilenio les pide que para ese día en particular ustedes tienen que hacer 50 kilómetros más ustedes hacen sus números y resulta que esos 50 kilómetros más les valen 700 mil pesos adicionales entonces como ponemos este concepto con estos numeritos de una forma muy sencilla sabemos el delta de producción es decir el cambio en la producción yo producía 100 kilómetros y ahora produzco 150 también puedo saber fácilmente el cambio en el costo de acuerdo entonces en este ejemplo muy muy sencillito el costo marginal entre dos niveles de producción diferente es de 14 mil pesos el kilómetro si ustedes se fijan el costo unitario antes era 10 mil porque es mayor porque seguramente ustedes tienen que pagarle olas bueno no sé si se pueda pero imaginen tienen que pagar horas extras a los conductores tienen que gastar más plata en mantenimiento tienen que gastar más combustible entonces por eso producir ese kilómetro adicional de una producción ya definida incrementa los costos unitarios de acuerdo y vamos a verlo con un ejemplo muy similar a lo que vivimos en utilidad ahora estamos en un mercado o en el mismo mercado pero ustedes ya no son consumidores muchachos ustedes son empresarios y están produciendo entonces yo en ese mercado para el productor si yo produzco cero unidades porque me cuesta 500 costos fijos correcto yo tengo que pagar arriendo yo tengo que pagar salarios así los 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 empleados estén rascándose la barriga vale por los costos fijos muy bien pero adicionalmente vean que yo aumento la producción pues obviamente el costo también aumenta y el costo marginal aumenta acuérdense que el costo marginal es el cambio de precio de producir una unidad adicional entonces si el precio de venta de esos bienes dime es una pregunta porque el costo marginal al producir una unidad termina siendo menor al producir cinco unidades esa es una buena pregunta no iba a entrar en eso pero ya que me preguntas porque el costo marginal la función siempre digamos es como así cuando tú imagínese que tú tienes una cantidad instalada de lo que sea y si estás produciendo muy poquito pues los costos son más altos de lo que la capacidad instalada te podría permitir producir cierto hasta que llegas a un punto en que ya estás superando no sé las camisas más o menos imagínate las camisas tú tienes una máquina para hacer diez camisas a la hora pero si solo estás haciendo cinco pues estás desaprovechando un montón de recursos ¿sí? ok ok listo así es como generalmente son las funciones de costo o los el comportamiento de los costos marginales entonces si en ese mercado ustedes que tienen estos datos empresarios si ustedes les dicen el precio de venta de este viene 120 120 ¿cuántas unidades estarían dispuestas a producir a ese precio? 7 7 ¿por qué Camilo? porque ya si produzco 8 el costo marginal es mayor que el precio correcto Camilo muy bien si ya produces 8 el costo marginal es 123 y estas estarías perdiendo ¿cuánto? 3 3 entonces ¿tiene sentido saber que si produzco una unidad de más voy a perder plata? ¿ustedes lo harían? o sea digamos en ese caso lo más óptimo sería producir 4 ¿no? teniendo cuenta que no no porque mira todo esto tú lo vendes a una unidad a 120 ok 7 por 120 es mucho más que 4 por 120 ok ok lo que estaba diciendo es lo que decía Camilo si ya produces 8 ese costo marginal va a ser más caro que el precio vas a perder en este caso 3 120 y 123 si entonces a ti ya no te vale la pena producir la octava unidad te quedas produciendo 7 si porque aún con el costo marginal ya tienes una ganancia vale entonces si yo uno estos dos cuadritos a diferentes precios yo tengo a un precio vean a un precio chiquito tengo si yo tengo un bien y lo estoy vendiendo a 1 con 50 pues mucha gente lo va a querer pero nadie lo va a querer comprar pero nadie le va a querer fabricar porque porque no le dan los costos y por el otro lado al contrario si yo si a mí me dejan vender el pan de 100 a 5000 pues seguramente muchos panaderos van a producir muchos panes pero cuánta gente está dispuesta a comprar un pan de 100 en 5000 de acuerdo entonces esto lo representamos lo podemos representar con las curvas de oferta y demanda y de acuerdo a esa oferta de pre o a esos precios ofertados en el mercado teniendo en cuenta los costos de producción esto es mucho más complejo pero pero quiero que se lleven la idea básica cuando llegaría o donde estaría el equilibrio de este mercado en el interés de la demanda correcto correcto entonces aquí cuando el precio sea de 5.2 el mercado estaría dispuesto a producir 48 unidades y aquí tendría yo un mercado en equilibrio de acuerdo los productores no estarían dispuestos a producir más cosas porque no les sale a cuento y los consumidores no estarían dispuestos a pagar más por ese bien y entonces de aquí este concepto tenemos entonces ya vimos la función de oferta y la función de oferta de manera análoga a la función de demanda lo que está haciendo es maximizar el beneficio del productor es lo que se está dispuesto a producir y vender para cada nivel de precios ojo de acuerdo pero eso tiene algo detrás también bastante complejo que son las funciones y los costos de producción también influyen los impuestos y todas las políticas gubernamentales eso también tiene una importancia muy grande en la definición de precios piensen ustedes como empresarios si algunos ya lo son o están dispuestos a hacer algún emprendimiento pues piensen que política del gobierno les puede afectar o no que seguramente son varias dependiendo de la actividad que se dediquen vale y entonces el precio de equilibrio cuando yo ya hablo aquí de precio de equilibrio ya les puedo mostrar que aquí iría a ver lo hago mejor aquí iría la función de demanda esta área bajo la curva si es el beneficio que obtendrían los productores por participar en ese mercado suponiendo unos costos y también de forma análoga el excedente del productor así como el excedente del consumidor también hay un excedente de productor que está relacionado con la curva de oferta acuérdense que el otro estaba relacionado con la curva de demanda y esa curva de oferta lo que le está mostrando en realidad al vendedor o al productor es quién sería imagínense que esa curva pues la compone muchas fábricas quién abandonaría el mercado al bajar los precios vale hay ciertas empresas que pueden bajar los precios no sé qué se les ocurre bueno ustedes que seguramente saben más esto que yo por ahí vi que van a lanzar la xbox no sé qué y la playstation no sé qué la última si saben o no saben o no han oído si sale creo que esta semana eso entonces lo que generalmente suelen hacer las dos empresas es bueno es un mercado es muy complejo lo que lo quiero resumir es seguramente esas empresas van a a salir a venta con unos costos un poquito más bajitos de lo que cuesta producirlos ¿por qué? porque viene una guerra entre ellos dos pero también está el tema de los juegos y esos son bienes complementarios entonces ahí pero imagínese un tercer competidor ahí ya no puede entrar a jugar ¿cierto? porque no tiene esas ventajas competitivas de los otros dos no sé si me entendieron hoy están muy callados pero bueno vamos a seguir vamos a ver un ejemplo del excedente del productor ahora ya no vamos a vender el carro sino que ahora ustedes van a comprar un carro ¿de acuerdo? entonces ustedes tienen una platica y pidieron una cotización a cuatro concesionarios obviamente desde el punto de vista de cada concesionario ¿qué les gustaría hacer? ¿qué creen que les gustaría hacer? ¿qué intuyen? con ustedes los clientes con el cliente hola hola pues vendernos al mayor precio posible ¿no? correcto correcto así funciona la cosa cada concesionario quiere sacarte el máximo precio posible ¿de acuerdo? o sea ellos tienen un precio límite y entre más arriba estén de ese precio límite mejor para ellos y obviamente si estás por debajo si están por debajo de ese precio pues no te lo van a vender nunca ¿de acuerdo? entonces de forma análoga como les decía el ejemplo pasado aquí tenemos el precio mínimo de cada vendedor aquí tenemos el precio mínimo aquí ya tenemos cuatro vendedores también de un costo mínimo entonces si el precio es inferior si yo ofrezco yo digo yo voy al concesionario y digo es que solo tengo 50 millones o 49 millones ¿quién te va a vender el carro Sofía? pues ninguno podría venderlo ninguno pero si tú vas y dices tengo 100 millones seguramente todos te dicen doctora Sofía entra y se sienta ¿qué quiere? ¿quiere un whisky? ¿quiere no sé qué? bla 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 entonces así igual construimos nuestra curva de ofertas si llegas con mucha plata pues todos te van a ofrecer el carro si llegas con poquita plata pues nadie ni te escupe ¿de acuerdo? entonces de nuevo construimos nuestra curva de oferta una escalerita discreta aquí ya vamos para arriba donde tenemos aquí están los costos mínimos de cada uno de los vendedores y si el vendedor uno logró venderte el carro en 60 pues el excedente del productor de ello es 10 que aquí ya no es el área bajo la curva y el precio entre la curva y el precio sino aquí es el área entre el precio y la curva ¿vale? esta área es 10 que es el área de este rectángulo si yo vendo el carro o si yo tengo 80 millones pues ya hay dos ventas y el productor o el vendedor en este caso obtiene un excedente mucho mayor porque tenía el carro más barato y el excedente del productor dos es un poco menos y la suma de estos dos rectángulos pues me da que para este mercado vendiendo dos unidades a un precio de 80 millones el excedente total del productor es 50 millones y entonces ¿qué tenemos como resumen? tenemos de nuevo mi eje X cantidad mi eje Y precio tenemos nuestra curva de oferta que ya sabemos lo que significa tenemos nuestra curva de demanda que también ya sabemos lo que significa y en este caso tendríamos un precio y una cantidad de equilibrio en este mercado pero en transporte hay dos tipos de actividades muy diferentes una es son las empresas que se dedican a hacer infraestructura y a operarla por ejemplo un concesionario y hay otras empresas que se dedican es a mover vehículos a mover cosas o a mover personas una empresa de carga un operador de Transmilenio yo no sé si Uber que habría y tocaría estudiarlo o una empresa de Trasteos por ejemplo ¿vale? y si estamos en este mercado esto para darle paso a nuestra a nuestra siguiente a nuestras próximas clases si es el concepto de externalidades pero primero miremos esto si yo tengo unos precios artificialmente altos en un mercado va a haber obviamente un exceso de oferta pero no va a haber demanda ¿de acuerdo? y por el contrario si yo tengo unos precios artificialmente bajos pues va a haber mucha gente que quiera eso pero nadie va a estar en capacidad de producirlo como les decía aquí está el tema de los costos marginales y es algo este punto de equilibrio es cuando el mercado funciona perfectamente es decir no hay intervención de terceros el mercado se autorregula y todos son digamos todos conocen los precios los insumos y todo esto pero generalmente hay algo que se llama el costo marginal social que es si me deja el ratón es algo así perdón así no es es algo así donde aquí tenemos esta es la oferta de producción imagínense producir en este caso viajes pero aquí tenemos unos costos vean que esto es un precio vean que esto es un precio este puntico acá es un precio estos que pasa en el transporte que aquí nosotros por ejemplo como usuarios del carro estamos en este mercado y estamos pagando esto y que estamos pagando que estamos pagando cuando usamos el carro muchachos hola parqueaderos gasolina correcto parqueaderos gasolina la cuota el carro etcétera etcétera cierto pero que hay acá resulta que a la sociedad aquí tenemos contaminación ocupación del espacio riesgo de matar a alguien en el carro ruido que más se les ocurre que no estamos pagando al usar el carro de pronto el tiquete de bus no es lo que los gastos que tú estás ocasionando por usar tu carro el más importante correcto la congestión quien está pagando por esto muchachos quien paga por esto nadie cierto entonces digamos que estos costos están acá metidos y nadie está pagando por ellos qué pasa aquí es que se ve muy poquito pero qué pasa si yo quiero si esta es mi curva de oferta con todos los costos sociales incluidos yo quisiera que mi demanda estuviera adónde en qué punto para que este precio me cubriera esos costos sociales en donde yo necesito que estuviera que esté mi demanda más arriba correcto yo voy a hacer un pretending yo necesito que mi demanda mi función de demanda esté allá cierto entonces yo tengo que internalizar estos costos pero eso los dejamos lo dejamos para una próxima clase para que los utilicemos listo entonces con eso terminamos los conceptos básicos por hoy vamos a ver vamos a ver